La quinta Escuela de Verano de San José Jadú y la Almadraba ha abierto sus puertas este lunes. Bajo el título Un Verano de Convivencia, se trata de un proyecto desarrollado por la obra social La Caixa, Cruz Roja y el Gobierno de la Ciudad. Los colegios públicos Federico García Lorca, Reina Sofía y Príncipe Felipe acogerán hasta el 12 de julio talleres sobre hábitos saludables y el arte. Además, estos centros tendrán comedores sociales para atender a los niños y a las niñas. Una escuela que va a durar dos semanas enteras, donde vamos a estar en centros educativos donde hay comedor social, haciendo actividades con los niños y niñas, no solo nosotros, sino entidades implicadas en el proceso comunitario del territorio. Más de 40 grupos y organizaciones ciudadanas de Ceuta promueven esta actividad comunitaria en la que se busca fomentar la convivencia intercultural y la participación ciudadana. Entre estos grupos destaca la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de la Universidad de Granada, AMPAs y asociaciones de colegios e institutos de toda la ciudad, el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local. Ha terminado un curso académico, pero nos llena de satisfacción que los centros escolares estén abiertos con iniciativas tan hermosas como esta, porque todo va encaminado al bienestar de los niños, a su salud, a su salud intelectual y cuando los centros educativos siguen abiertos en los barrios, el barrio sigue vivo. En paralelo a estos talleres en los centros, la Asociación de Vecinos de Miramar Bajo impartirá talleres de dibujo y pintura con una macroactividad del viernes 5 de julio en la que se invita a todo el que quiera acercarse a pintar un mural en la barriada acompañados de un desayuno saludable. Todas estas actividades se desarrollarán con el lema Yo soy Ceuta, que busca fomentar una sociedad más plural y activa. Personalmente he formado parte desde el primer momento, desde sus inicios, cuando hicimos los primeros análisis demográficos y sociológicos y siempre me he implicado personalmente mucho en este proyecto, porque creo que es un proyecto conveniente, es un proyecto necesario para esta ciudad. Como colofón final a todas estas actividades, la Plaza de Bermudo Soriano acoge una fiesta de la diversidad el 13 de julio, donde se encontrarán personas que viven o trabajan en Ceuta al tiempo que se enseñará todo lo realizado en los talleres de los colegios.